Los síntomas de deficiencia de vitaminas del grupo B pueden variar según cuál de ellas sea de la que tengas deficiencia y así puedes notar desde fatiga, pasando por erupciones cutáneas o incluso confusión. Las vitaminas del grupo B son 8 nutrientes necesarios para mantener la salud celular y producir suficiente energía. Quédate hasta el final si quieres saber todo sobre las vitaminas B12, B6 y B3. Sus síntomas de deficiencia y qué alimentos las contienen. Existen diferentes factores de riesgo que se relacionan con la deficiencia de vitamina B, como el envejecimiento, el llevar una dieta vegana o vegetariana o el embarazo. Aunque también existen algunas patologías o tratamientos que pueden impedir que tu cuerpo absorba eficientemente las vitaminas del grupo B, lo que puede aumentar el riesgo de deficiencia. Estas enfermedades serían la diabetes tipo 1, la enfermedad celíaca, una infección por helicobacter pylori, la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, trastornos de la tiroides, pancreatitis crónica o el consumo excesivo de alcohol. La vitamina B12, que se llama cobalamina, ayuda a regular el sistema nervioso y además participa en la creación de los glóbulos rojos. Por eso la deficiencia de B12 puede llevarnos a padecer anemia megaloblástica, una enfermedad en la cual la médula ósea produce unos glóbulos rojos muy grandes, deformados y que no funcionan correctamente. Los síntomas de la deficiencia de vitamina B12 pueden ser fatiga, debilidad, pérdida de apetito, dolor de cabeza, palidez en la piel, palpitaciones, pérdida de peso, llagas en la boca, entumecimiento y hormigueo en manos y pies, lo que se conoce como neuropatía periférica, dificultad para respirar, problemas de visión o irritabilidad. La deficiencia de vitamina B12 también está asociada con cambios a nivel cerebral, como pueden ser la demencia, la paranoia y la depresión. La vitamina B12 se encuentra principalmente en productos de origen animal, como el hígado de ternera, las almejas, la carne roja, el pescado, las aves de corral, los huevos, la leche de vaca y el queso. A algunos productos ultraprocesados les añaden artificialmente vitamina B12 y los llaman fortificados. La vitamina B6, también conocida como piridoxina, ayuda a nuestro cuerpo a transformar los alimentos en energía y también a combatir infecciones al mejorar el sistema inmunológico. La deficiencia de vitamina B6 no es muy frecuente en los países desarrollados, pero estos son los síntomas, náuseas, erupciones cutáneas, grietas alrededor de la boca, anemia, susceptibilidad a infecciones, irritabilidad, depresión y confusión. Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia necesitan más vitamina B6 para ayudar al desarrollo cerebral normal de sus bebés. Los alimentos ricos en vitamina B6 serían las vísceras, las aves de corral, el pescado y las patatas. La vitamina B3, también conocida como niacina, se encarga de convertir los nutrientes en energía. Además, ayuda a regular la digestión y el apetito y es importante para el desarrollo de las células. La deficiencia de vitamina B3 es muy rara y los síntomas pueden ser problemas digestivos como náuseas y calambres abdominales. La deficiencia grave puede provocar confusión mental. Esta deficiencia grave puede conducir a una enfermedad conocida como pelagra, con síntomas como piel áspera que se vuelve roja o marrón con el sol, lengua de color rojo brillante, vómitos, estreñimiento o diarrea, fatiga, comportamiento agresivo, paranoico o alucinaciones. Las fuentes alimenticias de vitamina B3 serían diferentes tipos de carne, pescado, frutos secos, legumbres y ultraprocesados fortificados. La mejor forma de prevenir la deficiencia de vitaminas del grupo B es llevar una dieta que contenga proteínas de origen animal y verduras. Si piensas que puedes tener una deficiencia de vitamina B, consulta con tu médico, que te hará un examen completo y puede incluso solicitar un análisis de sangre para afinar el diagnóstico. También es posible tomar suplementos que contengan complejos de vitaminas del grupo B. Suelen ser bastante seguros, con pocos efectos secundarios, ya que las vitaminas del grupo B son solubles en agua y nuestro cuerpo eliminará las que no necesiten, o sea, el exceso. Suscríbete para más consejos de salud y haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y ahora mira esto, que es solo para ti. Yo tomo un complejo de vitamina B. A veces se me olvida tomarlo. Es cierto.